36 minutos, le sigue favoreciendo a Millonarios 2x1 Marcio, Marcio... ¡Gol! ¡Qué pasa el de Bonner! ¡Qué pasa el de Bonner! ¡Gol! 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 ¡Gol de Marcio a base de Bonner es lo que quiero decir! ¡Un pase realmente espectacular! Parecía que Marcio no llegaba y llegaba sobre el perfil diestro ¡A la salida de paso, la clave en diagonal! para votar en el minuto 36 el tercero de Millonarios y fue a verle la lápida al Junior Millonarios 3 Junior 1 en el campín, comenta Nascar comenta Pulido muy bueno el pase de Bonder quizás lo mejor que ha hecho en el partido no queda ninguna duda porque sentencia el juego en un pelotazo que mordió toda la defensa del Junior penetró por en medio de Reyes y Valderrama y por allí aprovecha en forma brillante el cruz primero para sacar a paso y luego definir con el empeine al lado derecho del arco